Cuba Información El 1 de noviembre, Estados Unidos sufría otra derrota contundente en Naciones Unidas, 191 votos contra 2, los de Estados Unidos e Israel, en la votación sobre o contra el bloqueo a Cuba. Y apenas una semana después, los Estados Unidos, haciendo caso omiso, como es costumbre, de las votaciones en Naciones Unidas, sobre todo cuando son tan contundentes, cuando es toda la comunidad internacional la que se lo pide, pues hacía todo lo contrario a lo que precisamente le pedía esta comunidad internacional. Y lo que ha hecho es endurecer el bloqueo a Cuba, aprobar nuevas sanciones que restringen aún más el comercio, timidísimo comercio, que permitió el presidente Barack Obama con Cuba, y también que restringen aún más los pocos derechos de viaje que tiene la ciudadanía de Estados Unidos hacia la isla. Ahí en Naciones Unidas, Estados Unidos recibió un varapalo, ya por, es el año ya 26, la votación 26, son 26 años consecutivos, pero cada día son más contundentes, y Estados Unidos tuvo que escuchar grandes aplausos para Cuba y grandes silencios para la intervención de Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que cometió errores, que confundió datos, que hizo nuevamente el ridículo, y también tuvo que escuchar que Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos en el mundo, y eso se lo dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que también defendió de una manera clara y contundente a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a conversar sobre este tema con nuestros contartulios Íñigo Martínez e Ivana Belén Ruiz. Buenas noches, José. Sí, desde luego yo destacaría la intervención de Bruno Rodríguez Parrilla cuando inicia su propio discurso, confrontando directamente lo que había dicho previamente la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, donde sobre todo creo que es un discurso que destaca por la mesura, pero al mismo tiempo la contundencia en los argumentos que es Grime. Hace un repaso histórico impresionante de todas las mentiras e injerencias que ha llevado a cabo Estados Unidos contra Cuba, y sobre todo poniendo datos muy concretos y haciendo un repaso muy exhaustivo de todo lo que ha sido esa postura que ha tenido Cuba, la postura que ha tenido Estados Unidos desde sus inicios contra Cuba, buscando ya una anexión de ese territorio y luego todas las diferentes estratagemas que ha tratado de blandir contra ella. Y creo que hacer ese repaso histórico y sobre todo también el demostrar cómo Cuba siempre se ha mantenido firme a los principios de la Revolución Cubana, creo que eso le ha marcado también la postura que el resto de la sala aplaudía en ese momento, es decir, la contundencia con la que Cuba ha presentado cara a todos esos intentos de ataques y desestabilización desde el punto de vista económico, social y político. Es una postura que además, la de sostener el bloqueo a Cuba, que como hemos visto se ha postulado un año más a pesar de que tendría que haber finalizado, que se ha reconocido por parte de la administración estadounidense, o que fuera en el caso de Barack Obama, como obsoleta y que no había cumplido con los propósitos que en sus inicios se marcó, pero aún así ahora nos encontramos con un Donald Trump que para dejar contento a toda la disidencia cubana de Miami trata de incluso incrementar muchísimas medidas que darían de alguna manera, es un traspié bastante importante a todas las negociaciones que se habían iniciado y al intento de normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba y que bueno, lo único que plantea es todo un nuevo cuadro donde dan de moverse las piezas ahora mismo. Y creo que aquí nuevamente se puede ver cuáles son las posturas por ambas partes. Cuba, contundente con sus principios y con una argumentación extremadamente milimetrada, es decir, los datos son correctos, no son como en el caso de la embajadora estadounidense, y una postura de Estados Unidos que va a tener como apoyo simplemente los lacayos que pueden pagar, porque es que a nivel mundial solo te apoya Israel, es verdaderamente muy triste, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que se ha visto allí mismo. Además, el papel de seguidor o de sombra de Estados Unidos de Israel, o al revés, se ve clarísimo. El año pasado con Barack Obama se abstenían e Israel pasó a abstenerse. Y ahora vuelven a votar en contra, Israel vuelve a votar en contra. Hay que recordar, son 800.000 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del oro, lo que ha costado el bloqueo a la economía de Cuba, un país, bueno, recordemos, es un país pobre, de eso que se llama el tercer mundo, 130.000 millones, si no, digamos, a precios corrientes. Estados Unidos parece que está buscando subterfugios, pretextos, es decir, una excusa para nuevas sanciones y para recrudecer el bloqueo y para revertir todo el proceso hacia la normalización de relaciones. Hemos avanzado antes que ya han aprobado nuevas medidas sancionatorias y una especie de votade, de especie de show que han montado con unos supuestos ataques sónicos a diplomáticos de Estados Unidos para justificar precisamente cosas como la suspensión de visas a Estados Unidos de personas que quieran viajar o incluso migrar de Cuba, con lo cual pudiera anticiparse una nueva crisis migratoria, parece que es lo que quieren, e incluso una advertencia por parte del Departamento de Estado a los ciudadanos de Estados Unidos diciendo que viajar a Cuba es peligroso, es decir, estarían tratando de atacar también al tema de la economía, es decir, al turismo. Íñigo, ¿cómo ves todo esto? Pues lo veo como un nuevo ridículo histórico por parte del imperio, por parte de Estados Unidos, y bueno, al final las dos caras más sangrantes o más radicales del imperialismo son Estados Unidos e Israel, pues es un ridículo histórico la parte de la votación de Naciones Unidas, es un ridículo histórico lo que acabas de comentar, de esos ataques sónicos a la embajada de Estados Unidos en La Habana, que no hay nada serio, ningún soporte que acredite ese tipo de ataques. Y las nuevas sanciones, o bueno, que ya se pongan en el día de hoy en marcha, lo que hacen es una muestra de debilidad por parte del imperio ante una nación, como ha comentado Belén hace unos momentos, pequeña, pero soberana, y que tiene muy claro lo que quiere. Y volviendo también a lo de Naciones Unidas, yo creo que hay como tres elementos, ¿no? El primero sería un nuevo triunfo, no recuerdo cuántos son, pero ya son históricos, y lo que ha ido encrechendo desde el principio, y no solo porque haya más países ahora en el mundo, sino porque cada vez más países se han ido incorporando, se han ido quedando fuera las abstenciones, ya solo hay votos a favor, hay 191 votos a favor y dos en contra. Hay un segundo elemento, que igual es más desconocido para la mayoría de la gente, que es un nuevo triunfo de la diplomacia al estilo cubano, que es una diplomacia muy tranquila, muy de trabajar, muy de convencer, muy de hacer elementos muy sólidos, como el discurso al que ha hecho referencia del canciller, el que ha hecho referencia Iván hace un momento. Y yo creo que esa es la senda que tiene que salir. Y el tercero, como decía al principio, un nuevo fracaso de la política del bloqueo, que ya si después de tantas décadas de aplicación se ha visto que no ha servido para nada, sino que Cuba sigue su senda, ahora Cuba sigue con una senda, además de crecimiento económico, de desarrollo económico, de desarrollo industrial, de desarrollo de servicios, de incremento del nivel de vida del pueblo, con muchísimas deficiencias evidentemente, pero nadie las pretende ocultar en un país en vías de desarrollo, en un país bloqueado todavía, pero que lo que ha hecho es que ante el imperio más grande del mundo, sobrevivir y encima tener un sistema social y económico que ha dado unas cotas de bienestar al pueblo grandes y no hay ningún ataque sónico ni ningún bloqueo que le vaya a paralizar ahora mismo a la revolución cubana. Ahí el canciller cubano en Naciones Unidas mencionaba algunos datos, algunos ejemplos de cómo hospitales cubanos, laboratorios, empresas importadoras de productos médicos, de medicamentos y de tecnología médica, sabemos que Cuba es una potencia médica, pero a veces no tiene el acceso precisamente por el bloqueo a determinada tecnología que tiene patente norteamericana. Finalmente Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo industrialmente, tecnológicamente, y donde muchos de estos avances médicos, Cuba necesitaría comprarlos allí y no puede. Y ahí cito una serie de ejemplos que dan la medida de cómo el bloqueo no solamente incide en el nivel de vida general de la población y en el poco desarrollo industrial y en otros sectores, sino incluso también en el campo estrictamente del derecho a la salud, de la ciudadanía en un país como Cuba, que tiene un desarrollo médico alto, pero que a veces tiene limitado el desarrollo tecnológico dentro del campo de la salud. Realmente, una vez más, Estados Unidos se queda solo. La propia embajadora de Estados Unidos reconocía, decía, llevamos 55 votaciones en contra, se confundía, bueno, no son 55, son 26, se confundía con varias cosas y hacía el ridículo más espantoso, pero reconocía que estaban absolutamente solos en el mundo, pero que lo iban a seguir haciendo por el tema de los derechos humanos y las libertades y bla, bla, bla. Sí, la verdad es que es bastante gracioso, pero creo que una de las cuestiones que entran ahí en juego es algo que ha destacado Íñigo antes y es el hecho de que ya no hay posturas intermedias, ¿estás a favor o estás en contra? Y el tablero en ese marco se ha dibujado muy claramente en esta ocasión. Estados Unidos e Israel son los únicos dos que apoyan mantener esa política, que además es una política que es el principal obstáculo del desarrollo económico de Cuba y que se impregna en todas las capas de la sociedad, es decir, el plano médico es quizás el más relevante en el sentido de que Cuba es una potencia médica a pesar de todos los impedimentos que ha habido, es decir, si no hubiera esos obstáculos, ¿hasta dónde llegaría? Y quiero decir, creo que esa es una de las cuestiones a tener en cuenta, pero también en el plano de la educación, por ejemplo, para hacer determinadas estancias en el extranjero, pues hay un montón de impedimentos que van a entrar en juego o todo el tema comercial, etc. Y es algo que no solamente perjudica a Cuba como el promotor, sino también a diferentes sectores que quieran invertir en Cuba, es decir, además el propio Bruno Rodríguez Parrilla estuvo reunido en Washington con diferentes empresarios de Estados Unidos que estaban interesados en participar en Cuba, pero claro, se van a encontrar con un bloqueo económico que no tiene nada que ver con las posturas de Cuba, es decir, ellos están a favor de que Cuba ejerza su soberanía y ponga las bases en las cuales van a poder realizar los negocios, pero el obstáculo que se van a encontrar principal es el del bloqueo, y es un obstáculo que se lo está poniendo la propia administración estadounidense, con lo cual creo que eso marca un poco cuáles son los puntos de cada uno. Sin embargo, Iñeo parece que es el marco rubio y el resto de senadores de la ultraderecha a los cuales Trump debe muchos favores y muchos votos en otros temas domésticos, ¿no? Puede ser que este es el problema. Probablemente tiene que ir por ahí, en Estados Unidos la política es, bueno, como la mayoría de los países del sistema capitalista, la política es dinero, la política son intereses, la política son financiadores y grandes empresas que te controlan por detrás y probablemente tenga que ver mucho con eso, porque además desde un punto de vista más incluso empresarial, que Trump no deja de ser un gran empresario, refiero al tamaño, no a que sea bueno o malo, pues yo creo que desde un punto de vista para Estados Unidos, teniendo, bueno, una frontera a escasos 20 minutos en avión Miami-Habana, pues Estados Unidos sería, y los empresarios estadounidenses, muchos los dan, son los primeros interesados en desarrollar una política comercial con un país además que tiene muchísimas capacidades todavía por explotar, como Cuba, entonces tiene que ir por ahí, tiene que ser una ceguera política, no van a acabar con Cuba, con la revolución, con estos métodos, por tanto tiene que ser una cosa de ceguera, de devolver favores a una ultraderecha, cada vez más minoritaria en Miami, porque probablemente la gente más joven de lo que es el antiguo exilio cubano en Miami, está apostando por otras vías, por la política de que sus hijos puedan, hace poco conocíamos, que muchos hijos de cubanos que vivían en Miami, pasaban el verano en Cuba, por la seguridad, por la tranquilidad, por estar con la familia, y otros están desarrollando pequeños negocios y pequeños intercambios que en este periodo de flexibilización se habían ido desarrollando, entonces yo creo que por ahí, al final, esto es como los ríos, yo creo que el agua acabará volviendo a su cauce y el desarrollo entre los dos países, que los pueblos están hermanados, otra cosa son la política del gobierno de Estados Unidos, yo creo que tiene que ir por ahí.